Música Hace tanto, tanto tiempo tú me dijiste que me querías Hace tanto, tanto tiempo tú me juraste que me amarías Hace tanto, tanto tiempo tú me dijiste que me querías Hace tanto, tanto tiempo tú me juraste que me amarías Hace tiempo te marchaste y ahora que ya regresaste Tú dices que yo ya no te quiero vida mía Tú dices que yo ya no te quiero vida mía Hace tanto, tanto tiempo tú me dijiste que me querías Hace tanto, tanto tiempo tú me juraste que me amarías Hace tanto, tanto tiempo tú me dijiste que me querías Hace tanto, tanto tiempo tú me juraste que me amarías Hace tiempo te marchaste y ahora que ya regresaste Tú dices que yo ya no te quiero vida mía Tú dices que yo ya no te quiero vida mía Tú dices que yo ya no te quiero vida mía